Está triste el corazón por la nostalgia Tiene miedo haber perdido tu querer Pues ve que pasan los días y que no te voy a ver Y el que sufre más resulta que ese Y mi mente quiere acortar la distancia Pues aún no se ha podido conformar Con mirarte en mis recuerdos y pudiéndote abrazar Solo falta que yo te vaya a buscar Pues no puedo vivir Me hace falta tu alma Como el sol le hace falta los días Como un ciego le falta mirar Como falta el calor En las noches de invierno Así me haces falta día con día Y sin ti ya no puedo estar Tengo que regresar Pues no puedo vivir Me hace falta tu alma Como el sol le hace falta los días Como un ciego le falta mirar Como falta el calor En las noches de invierno En las noches de invierno Así me haces falta día con día Y sin ti ya no puedo estar Tengo que regresar Como un ciego le falta creo enfri car ¡Vamos a vivir, sin ti ya no puedo estar Tengo que regresar Tengo que regresar Tengo que regresar